Yo estoy fascinada con tu personaje, Bárbara Valiente. ¿Cómo es ser el personaje estrella casi de esta temporada? No, no, por Dios, el personaje estrella no lo es. Es un personaje que me han regalado los Javis, con todo el talento que tienen, y yo he intentado estar a la altura de lo que ellos querían, pero yo creo que en esta serie hay nombres importantísimos y yo soy una hormiguita, pero una hormiguita en ella. Cuando la primera vez que te llaman los Javis y te lo ofrecen, ¿cuál es tu reacción? Bueno, veníamos de haber hecho el cameo de la segunda temporada y entonces yo sabía que a ellos les había gustado mucho y se había quedado ahí la cosa. Y a las pocas semanas, a los pocos meses, me llamaron para decirme que estaban escribiendo el papel de Bárbara Valiente y yo dije, pero de verdad, bueno, y pensé que me iba a poner, en vez de dos frases iba a poner cuatro frases o cinco frases, que nunca pensé que me dieran tanto sitio, ¿no? Y bueno, pues ha sido maravilloso, de verdad maravilloso. Es que no pensé nunca en rechazarlo, decir, pues espérate que me lo pienso. No, no, es que yo no me tengo nada que pensar con los Javis. ¿Has cogido gustillos de interpretar? Le he cogido a Augustillo a estar cerca de ellos y cerca de todo lo que implica el equipo que llevan. Yo no había trabajado nunca en una serie y ver al final somos, terminas siendo una familia, ¿sabes? En el que te compartes tus alegrías, tus penas, tus problemas y todo el mundo se ayuda y todo el mundo tiene una buena palabra. Bueno, a mí es que ha sido, no sé, para mí ha sido algo tan sorprendente y tan distinto a mi vida profesional que ha sido maravilloso.